Es una ignominia lo del pacto en Navarra. Yo tengo claro que Pedro Sánchez está legitimado para intentar ser presidente de España, pero carece de legitimidad absoluta para destruir España. Y lo que estamos viendo en Navarra, sobre todo, de la mano de quienes han intentado volar, incluso a tiros y con bombas, la convivencia entre los españoles, es que es de una ignominia tal, nosotros ya hemos dicho que con este Pedro Sánchez ya no hay nada más que hablar si mantiene el pacto en Navarra. No hay nada que hablar porque nada tiene que ver el Partido Popular con este Partido Socialista dispuesto a negociar la unidad territorial de España. No olvidemos además que la hoja de ruta de ETA ponía tres condiciones ahora que se han desclasificado las actas y se han hecho públicas y la tercera que estaba sin cumplir era Navarra. Que te corrija una cosilla porque yo creo que cuando veamos las actas de verdad vamos a pegar un bote que vamos a arradar el techo. Han salido las anotaciones de una etarra con respecto a lo que ocurría en aquella reunión. Sí, pero sabes que estos siempre toman nota perfectamente los marxistas. Todavía no se les da. No se les da. No se les da.